La pregunta de siempre, ¿por qué no va en agua el Luquibamu? El sustrato tiene nutrientes, los nutrientes alimentan a todas las plantas. El agua no tiene con qué alimentar al Luquibamu, por lo tanto, acá está perfecto con nutrientes. En el agua no se alimenta de nada, puede enraizar, puede durar muchísimo tiempo, pero no va a crecer de la misma manera, simplemente porque no tiene de qué alimentarse. Y en el sustrato sí. Es más, puede hasta descomponerse en el agua. Les aseguro que siempre, 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 con el sustrato va a estar mucho, mucho mejor que en el agua. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, en los videos anteriores ya les expliqué que no es un bambú, que es una tracena, de dónde viene. Y ahora les quiero explicar por qué no va en agua. Ya lo expliqué en videos viejos, pero bueno, olvidémonos de todo lo viejo. Y síganme hasta el final con el video, porque esto después me lo preguntan. ¿Por qué se pone amarillo? ¿Por qué? Bueno, síganme hasta el final, porque es importante. Es inútil que miren dos segundos del video y no lo comprendan, porque es muy, muy importante. Yo les dije en los videos anteriores que era, se los resumo así nomás, por si no los vieron. Si no, los tienen todos acá y en la lista de reproducción. No es un bambú. Los bambú son los otros. Se los expliqué en el video anterior. Es una tracena que crece en sotobosques, se los resumo así nomás, que vive en la tierra. Está de moda, se la comercializa como bambú, pero no es un bambú. Esto es totalmente resumido. Crece en la tierra. Puede vivir en el agua, puede vivir muchísimo, hasta que se descomponga. ¿Se va a descomponer? Sí. ¿Por qué? Porque el agua no le ofrece nada. Las plantas se alimentan. ¿Se alimentan con qué? Con nutrientes. ¿Dónde están los nutrientes? En la tierra. En el sustrato. ¿Qué tiene el sustrato? Muchísimas cosas. Que ya se los voy a detallar cuando les hable del sustrato en un video siguiente. Bien. A ustedes le van a vender esta planta porque hablan de la energía, del Feng Shui, de... Bueno, buena suerte. No, no, no. No le adjudiquemos cosas a las plantas porque no. Ya les expliqué. La planta así no existe. Así, así no existe en la naturaleza. La planta en la naturaleza existe así. Entonces, esta es una plantita inventada que la fabricaron así, pero en la naturaleza está así. Así la van a encontrar. Esto simplemente la transforman de cómo está en la naturaleza, que es una de la cena, a esto, que lo bautizan como bambú. Y la van a encontrar que se las van a vender así. Más o menos. Yo las puse así. Se las van a vender más lindas. Con más piedritas, con más cositas, con un montón de... Más adornos le ponen es mejor. Bueno, si son amantes de las plantas de verdad y quieren un adorno, no busquen una planta. Busquen un adorno. De corazón se los digo. O una plantita de plástico. Pero no. No, no, no. No una planta. Porque una planta vive, aunque ustedes la vean quieta. Una planta vive. Vive. Y necesita alimentarse, necesita cuidados. 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 Tenerla en agua no es un cuidado para una planta. Y ustedes me van a decir, como me dicen en muchos comentarios, los mínimos, por suerte. Porque mi canal está lleno de gente positiva. Eso lo rescato y les agradezco a los suscriptores y a los comentarios de siempre. Está lleno de gente positiva. Y me encanta. Y me encanta. Y los adoro porque cada día son más. Y lo entienden a esto. Y aman las plantas. Entonces, el agua, repito, lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito. Tendría un contador acá que lo diga. El agua no les ofrece nada. Menos si está en tanta cantidad de piedras. Voy a volver a mostrarle lo que sucede con la cantidad de piedras. Las raíces no están respirando. No respiran. Y ustedes me van a decir, ¿en la tierra respira? Por supuesto. La tierra tiene oxígeno. Las macetas tienen agujeritos. El agua entra, sale. Sí, respira. Hay oxígeno acá. 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 Con todas estas piedras. Tarde o temprano. Muere. Y si me dicen, yo tengo un bambú hace 10 años. Sí, lo tendrán así. Nada. No va a crecer de la misma forma. Y en algún momento se va a descomponer. Ahora, sí. Que cuando cortan un bambú, lo pueden usar para enraizar, en lugar de usar, permiso, me voy a agachar. Cuando lo cortan, en lugar de usar hormonas enraizantes, pueden enraizar. Porque muchas plantas enraizan mucho más rápido en el agua. Sí, lo pueden hacer. Sí, por supuesto. Pero no para que viva en el agua. En el agua la descomposición de una planta es... En algunos casos dura más. Pero en el... Pero... Búsquenlo en Wikipedia. Búsquenlo en Google. Búsquenlo en donde quieran. Pero... Es lógica. Es lógica pura. ¿Dónde crece la planta? Eso es. Pregúntense. ¿Dónde crece? ¿Crece en el agua? No. ¿Dónde crece? En un sotobosque. En sotobosque. En climas húmedos. En la tierra. Bueno. Si creciera en el agua... Listo. Es una planta de agua. Las plantas de agua son las plantas especiales para acuarios o peceras. Digo acuarios porque en algunos lugares se dice acuario. Y en otros lugares se dice peceras. Esas son las plantas de agua. El resto viven en la tierra con sustratos. Y la planta cuando está así, ¿qué comienza a hacer? Se empieza a descomponer. Y ahí vienen todas las preguntas. ¿Qué pasa cuando está amarilla? Cuando está amarilla ya no hay más nada que hacer. ¿Qué pasa cuando una hoja de un árbol se pone amarilla? ¿Puedo salvar mi hoja amarilla? No. Está muerta. Esta hoja está muerta. O sea, ¿cómo puede volver esta hoja a estar verde? No. Ya está. Se murió. La hoja de un árbol cuando llega el otoño y está amarilla. No. No. No hay forma. Está amarillo. Bien. Cuando el bambú se comienza a poner amarillo, se puede salvar. ¿Sí? En un 80%. No siempre se puede salvar. Ahora, cuando las raíces, cuando esto está en piedras, yo lo tuve un tiempo en piedras para empezar a hacer esos videos. Fíjense. ¿Ven lo que sucede? Se comienza a poner amarillo. Solamente se puede salvar lo que está verde. El resto, no. Lo que está amarillo está muerto. Si ustedes no cortan rápido lo que está amarillo, esto se propaga rapidísimo. No hay forma. Se propaga. No es que... Entonces tienen que cortar lo que está amarillo y verde claro. Se va a salvar únicamente lo que está verde. Pueden salvar el esqueje, que está sano. Bueno, el esqueje que está amarillo ya no. En el próximo video les voy a mostrar cómo cortar para salvar... Cómo cortar lo amarillo para salvar lo que está verde. Así que... Cómo cortar, cómo sellar, porque esa también es otra pregunta. Cómo sellar, cómo cortar... Y no importa si está acá, si está acá, si está acá... Bueno, cómo cortar. En el próximo video les voy a mostrar esto. Cómo salvarlo. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo a todos y un beso grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!